Somos UFRO Juan Carlos, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación de Somos UFRO Biotecnología es tu carrera, ¿verdad? Sí, biotecnología, sí Oye, ¿y qué hace un biotecnólogo, Juan Carlos? Biotecnólogo está... Lo que hace es, en forma bien práctica, aplicar técnicas a entes vivientes ¿Técnicas a entes vivientes? Pero desarrollamos un poco más la idea porque me deja delante Biología, biología, biología Ya, ya Y la biotecnología nació, creen que nació en los años 40, 50 La biotecnología nació junto al hombre Lo que ha ido a través de los tiempos, se ha ido depurando nomás la biotecnología Lo que hacían los mayas en cuidar el maíz que proviene de México Guardarlo en ciertos lugares, condicionados, de acuerdo a ciertas temperaturas Sí, claro Eso ya era biotecnología aplicando a entes vivientes, a las semillas Ya, pero luego se conceptualizó, digamos Obviamente ahora está la biología molecular, medicina genética, la edición que se llama ahora Que es el nuevo descubrimiento Que tú apagáis genomas, genes del genoma Para que no salgan a relucir y causen males que no deben causar Y eso, todo esto que tú me comentas sale como del concepto madre que sería biotecnología Claro, exactamente Es decir, el yogur, el vino, el queso es biotecnología Es decir, pasa por procesos productivos vinculados a las técnicas biotecnológicas Sí Oye, interesante carrera entonces Muy bonita ¿Y cuál es el campo laboral que ocupa el biotecnólogo? Aquí en nuestro país no hay una cultura de contratar a un biotecnólogo Porque una carrera son carreras nuevas ¿Esta carrera la uso cuánto tiempo? Esta fue creada en noviembre del 2006 y se abrió el 2007 Ya, 12 años atrás 12 años atrás Volvamos al tema del campo ocupacional del biotecnólogo Porque es un tema que le interesa a los papás y evidentemente a los futuros estudiantes El biotecnólogo de por sí está acotado a centros de academia A centros de investigación y tecnología A laboratorios de empresas, a sus propios laboratorios En el caso mío que yo tengo una especialidad en cultivo tejido, en clonaciones vegetales Tú te puedes instalar solo con un laboratorio de cultivo Es decir, toda la alta productividad en frutales Los arándanos Nosotros somos el mayor productor de arándanos en el hemisferio sur Y eso está dado por la biotecnología ¿Por qué? Porque los arándanos son producidos a través de técnicas biotecnológicas La micropropagación Es decir, yo tomo un maristema, una yemita Y lo coloco a unos caldos nutritivos especiales Y yo voy a tener la planta completa Y eso se lleva a campo y se planta Y la grasa que tiene Si tú me dices ¿Pero cuál es la diferencia de tener una planta in vitro y otra planta no? Que no sea in vitro, es convencional A través de estaquita que es lo que hacían antes En el caso del arándanos solamente Te puedo dar un ejemplo Que el arándano entra primero en producción La calidad, el calibre del fruto es de mejor calidad Y la duración en el ciclo de productivo es más que el anterior Ajá, claro Ya, ya Encachado Digámoslo, derechamente Encachado Y eso, la biotecnología en sí Ha dado un progreso brutal En la ciencia, en el área agropecuaria Oye, y yo me imagino entonces Que para una carrera tan de punta como esta Necesitamos que la universidad tenga laboratorios A la altura de la exigencia formativa Y los tiene ¿Los tenemos? Sí ¿De qué tipo son nuestros laboratorios? Los laboratorios son, aquí está el laboratorio de biología molecular Que es para toda la universidad Vienen los alumnos de bioquímica y de ingeniería civil En biotecnología Y los biotecnólogos Ya No, si, laboratorios hay Hay Si tuviéramos Yo me imagino que no es la única carrera que hay a nivel nacional en biotecnología Si tuviéramos que identificar, Juan Carlos El sello formativo de esta carrera ¿Cuál sería tu juicio ese sello? El sello formativo de esta carrera Es que el biotecnólogo salido de esta universidad Tiene un sello de ciencia y desarrollo Ya Ya Porque tiene todo el ciclo formativo de las ciencias básicas Y eso está adosado, apegado al método científico Ya De observar, preguntar, consultar, escudriñar, investigar Y ser, por otro lado, un empresario Lo que estamos hablando ahora Exacto Es decir, desarrolla un área Procesos Procesos biotecnológicos Que sean acordes al área agropecuaria Y no solamente agropecuaria Esa es la otra gracia que tiene En esta carrera en biotecnología aquí en la UFRO Sino que también en el área agropecuaria Pero también en el área animal y humana ¿Cómo se vincula con lo animal y con lo humano? Sí Se vincula también, ¿no? Porque hay ramos que están dados para eso Ya, ok Yo hago cultivo de tejido en laboratorio Pero hay otro colega que hace el laboratorio Y cultivo de tejido de animal De animal Ah, mira Tiene estos componentes interesantes Esa es la gracia que tiene Tiene un amplio abanico Un abanico A desarrollar No como en la carrera que existe biotecnología vegetal En la Universidad de Concepción en Los Ángeles Que es vegetal Claro, es decir, tiene una orientación definida Sí Es decir, la orientación de esta es bastante más amplia Esta es más amplia Como área de trabajo específico Claro, claro Oye, y si quisiéramos mencionarle a los futuros estudiantes Que eventualmente están mirando el Somos UFRO hoy ¿Cuál serían desde tu punto de vista Las características, las actitudes que necesitamos De los estudiantes que quieran ingresar a esta carrera? ¿Qué tiene que tener como característica Nuestro futuro estudiante? Que tengan la semilla de la ciencia ¿Y qué significa tener la semilla de la ciencia? De escudriñar, investigar De que está constituida Esas especies que a ellos les gustan De una planta Míralo a través del microscopio Imaginarse ¿Qué puede hacer con eso? Es decir, necesitamos que el estudiante tenga la pregunta Y tiene que gustarte el laboratorio Claro Pues esto es una profesión más de laboratorio que de terreno Es más de laboratorio que de terreno Y yo te digo, yo soy agrónomo Sí, claro Pero yo estaba a punto de irme de agronomía Porque no me estallamos Y justo la profesora que me hacía botánica Ella fue a hacer un curso de cultivo de tejido En un vacación de invierno a Santiago a la Pontificia Y cuando llegó me dijo Oye, Juan Carlos, me dijo Tú vas a ser mi ayudante Porque yo ya era ayudante en botánica Y me dijo Vamos a trabajar juntos Y todos vamos a ir aprendiendo esto Y aquí Y eso me valió Y aquí estás ahora Director de carrera de biotecnología Y trabajando en... Lo primero que hice Trabajar en cultivo en vitro en ajo En ayunzativo Y después trabajé con Pamela Ibarra Que es la... Sí, sí, sí Nuestra vice-rectora Y que ella fue mi producera de tejido al final En cultivo de tejido en Rowley Ya, ok En la parte forestal Sí, claro Sí, claro Y que ahí aprendimos mucho Porque son diferentes Las plantas Una planta hervaza Una planta vegetal Se comporta completamente diferente De una de otra Oye, y comentábamos un poco Sobre el campo laboral Que ocupan los biotecnólogos Y en materia de empleabilidad Que es otro tema que preocupa hoy día ¿Cuáles serían desde tu punto de vista Los indicadores El escenario en materia de empleabilidad? No, no, no Tengo que ser bien sincero Pero hay que crear brechas Para crear nuevos nichos De creación de empleabilidad De empleabilidad Yo ahora estoy en el caso Estoy haciendo una carta Tengo una alumna Que quiere marcar la brecha Ya En ciencia forense Ah, mira Porque la carrera Como comentábamos Respecto a esta línea amplia Claro, sí Ella ya tiene un background En ciencia forense Ha hecho práctica Ha ido a congresos A Brasil Invitado por la policía brasileña Mira Porque ella creó un protocolo De palinología Es decir, estudio del grano de pole En los tejidos Que te quedan cuando Asesinan a una persona Ya Ah, sí, algo leí de eso Sí Interesante Es muy interesante Es muy interesante Y hace una brecha Que también Se abre para que un biotecnólogo Trabaje en la PDI Claro que sí Porque no tiene que ser un bioquímico Un tecnólogo Exacto Y ella está Estamos mandando una carta Para que le den una pasantía Ya Y después El trabajo de título En el servicio médico legal Ya Oye Y esto Hacer práctica en esta carrera ¿Dónde haces práctica de biotecnología? Eh Allá atrás Allá Y tenemos convenio con algunas empresas Para bueno O laboratorios Para desarrollar prácticas Sí Nos cuentan un poco de eso Sí El INEA Ya Bueno El INEA El INEA es un gran apoyo BioREN Ya Ya Eh Centros que están aquí dentro A la universidad Ya Allá Tengo alumnas que están haciendo allá en En Puerto Montt En el asunto de los salmones Ya Entonces Sé que hay Para hacer práctica hay Ya Es el El trabajo del que Que queda poco Claro Queda poco Pero como tú dices Es necesario generar Y abrir brechas digamos Para Como esta chica Claro Sí Claro Efectivamente Oye Y en materia de especialización de los académicos Esta es una carga yo creo que demanda Un nivel de especialización alto Por parte de nuestros académicos ¿No? ¿Cómo estamos en esos materias? Sí En ese caso bien Ya Sí ¿Qué significa bien? Si pudiéramos revisar eso Doctorado Sí Magíster No en ese sentido estamos Estamos súper bien Sí Ya Si tú tuvieras que invitar a quienes están con dudas hoy día Para venirse a esta carrera ¿Cuál sería tu invitación? Los invito a que no tengan dudas Además que esta carrera está acreditada por cinco años Ya Entonces ya pasó todos los fichos Ya Y nos toca la nueva acreditación al año 2021 Así que Ya Les invito a que no tengan miedo Si El miedo es que Capaz que no les guste porque van a tener que Escudrillar mucho Ser muy científicos Pero como decías tú La actitud que debe tener La característica del futuro estudiante Debe ser el preguntarse El preguntarse ¿Cierto? El lanzar hipótesis Exacto ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué no se hace esto? ¿Qué se hace? Y si yo le aplico esto ¿Qué pasa? Eso Eso es parte de la ciencia ¿no? Sí Eso es parte de la ciencia Juan Carlos Muchísimas gracias por esta conversación No, gracias a ti Con Somos Unflor Gracias por ver el video